... Una variante. Para que no me puedan pillar... ...tengo que cogerme del brazo con una compañera. Vamos corriendo por ahí, debe ya estar... ¡Aaah! Y entonces ya estamos bien. Eso sí, hay que pegar un poquito para que se vea que estamos en la posición. Entonces decimos, amigas, ¿vale? A la vez, amigas. Otra versión sería montarse a caballo. A ver, sube, sube a caballo. ¡Sube, que no pasa nada! ¡No puedo! Pues me subo yo. ¿Está claro? En vez de stop, nada de stop. Amigas. Amigas. Y nos lojamos del brazo. Si no decimos amigas... ¿Qué pasa todo? No vale para nada. ¿De acuerdo? Y si decimos amiga... Si me hagan razón de nadie tampoco. Le pegamos ya. Cuando decimos amigas, nos quedamos quietas como con el stop. No nos podemos mover. Ah, tiene que venir a tocar. Y tiene que venir alguien a pegarnos en la cabeza. Ah, vale. Y entonces ya podemos seguir jugando. Venga, pues. ¡Seguimos! 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 Vale. Kalo, claimeda. ¡Seguimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!